Bueno, mi anteúltima charla gira por México y la última de Oaxaca y acá me voy para otros lados. Así que muy contenta con la invitación, con este espacio que me parece, por lo que me estuvieron mostrando, precioso y muy agradecida también por la invitación. Bueno, yo he llegado aquí mediante vía autogestiva por completo, soy de aquellas que todavía nos manejamos un poco por deseo y otro poco porque simplemente aconteció, que nos manejamos de manera autónoma y autogestiva, sin ningún tipo de financiamiento de ninguna índole. Y así hemos llegado de la mano de una distribuidora, que es la que distribuye mis libros acá en México, que se llama Medias de Luna, que también es una distribuidora autogestiva. Y me puso muy contenta que una de las primeras cosas que vi en el espacio es que hay un fanzine de una de mis clases, que está acá, un fanzine sobre diversidad funcional, Disca South Park, unas clases que dimos sobre South Park y discapacidad. Yo soy discapacitada legalmente hablando, tengo una enfermedad autoinmune para quienes no conozcan nada de mí. Y bueno, nos va a filmar María, que es una amiga mía hace muchos años, y si alguna no quiere que lo que vaya a decir después o cuando haga, etcétera, no quiere salir a la filmación, le dice a María si María lo edita, no lo graba o lo que fuese. Lo mismo para eso que estamos ahí. ¡Ay! Estoy, bueno, como soy una torpe total con la tecnología, lo puse en, no hay imagen, que es lo que la gente quiere hacer con estas cosas. Entonces lo vamos a finalizar. Perdón, ¿eh? Pero bueno, es así. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Yo había pensado, bueno, lo que había pensado también lo vamos a hacer, pero al encontrarme con este espacio en este momento, también me parece pertinente hacer otra cosa además de la que anunciamos. Inicialmente anunciamos que íbamos a hablar de una suerte de programa o de organización de contenidos que yo he denominado Feminismos de Armas Tomar y Maricas Malas y Feministas, que lo que hacen es reunir algo así como unos 50 años más o menos de activismo feminista y activismo de disidencia sexual, lo que, bueno, una protodisidencia sexual, porque en ese momento no se llamaba así, desde las revueltas del Café Coptons, que es un antecedente de la revuelta de Stonewall, que es la razón por la cual a nivel internacional, a finales de junio se celebra la Marcha del Orgullo, y ver también algunos grupos insurreccionales feministas ya de corte armado como Rotesora o algunas palabras acerca del manifiesto SCUM, de Valéry Solana, etc. Pero cuando me encontré con esto y hablando un poco con Victoria de los módulos y demás, me pareció pertinente también agregar a una pensadora, a una filósofa lesbofeminista que se llama Monique Bittig, que es una de las filósofas lesbofeministas que a mí más me gustan, que también es una suerte, si se quiere, Bittig, ¿cómo decirlo? Bueno, es una suerte de hija, entre comillas, de todo esto que es la propuesta de lo que íbamos a hablar de estos feminismos de armas tomadas. O sea, Monique Bittig produce un Big Bang epistemológico dentro del feminismo que tiene muchas aristas hasta el día de la fecha y creo yo que es un poco la heredera de esos debates que la preceden. ¿Alguna vez escucharon hablar de Monique Bittig? ¿Jamás? Ay, quizá, ¿no? Sí. Porque me gustaría escribir el nombre y eso. Así se lo cerraré. Hola. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, ya, ya, qué buenísimo. Gracias. Gracias. Veo, 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 veo. Se salió de la fe. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. Ya. Excelente. Sí, eso vino la parte. Porque vamos a ser una pena difícil y está un poco transparente. Perdón, pero... Sí. Tomamos fotos para documentar. ¿Alguien pide algún inconveniente? ¿Alguien no quiere tener la foto? Levanten la mano. ¿Ok? Bueno, ya saben que hay chelas, por si quieren. ¿Chelas? A ver, llamo chelas. Ya lo sé. Monique. Bittig. Un apetado de agua. Bueno, en realidad, una arquista y pensadora lejos feminista, ella tuvo, ella está muerta, tuvo mucho trabajo antes de, antes de iniciarse en la filosofía o introducirse en el pensamiento filosófico, ella ya tenía toda una trayectoria extensa como narradora y escritora de ficción y también como performer, o sea, era una persona muy conocida en el campo intelectual francés, cuando en 1978, y eso es lo que no habíamos anunciado y también me encontré con este espacio, dije, de esto tenemos que hablar acá, ella da una conferencia que se llama El pensamiento heterosexual, así lo van a encontrar en internet, como El pensamiento heterosexual o La mente hétero, también la pueden encontrar así, que se publica un año más tarde. Y es esto que yo digo que se produce un Big Bang epistemológico que se ha dicho de paso, tal vez muchas de las cosas que voy a decir hoy acá, Hablando de eso, si tienen el celular en sonidito, pónganlo en vibrador, como en el teatro y el cine, así en unos interrumpidos. Bueno, entonces decía que algunas cosas, tal vez, espero que no, no sean aún obvias, no obstante, en ese momento fueron completamente, incluso mal recibidas por sus ideas contrarias a lo que estaba pensando el feminismo francés en aquellos años, al punto tal que a Monique Bittig, bueno, le vale su carrera, esa conferencia puntualmente, y todos esos desarrollos teóricos que luego están incluidos en una compilación llamada El pensamiento heterosexual, así se lo van a encontrar. Tanto es así que tiene que exiliarse a Estados Unidos, donde sigue la segunda etapa de su trabajo y de su carrera, que siempre incluyó, como les dije antes, las obras de ficción, tanto narrativa como luego en Estados Unidos, lo audiovisual. Tiene una película, Monique Bittig, co-dirigida y co-adaptada con una pareja sexoafectiva que tuvo en Estados Unidos, que esa pareja sigue viva, y la señora Sandy Seig. Sandy Seig, así que quería enunciarla, y la película se llama La Chica, o The Girl, que es una adaptación de un cuento de Monique Bittig, como vi que había muchos paneles por ahí, y falsines de información sobre relaciones lésbicas abiertas y demás, la película habla de eso, habla de un trío, por decirlo de algún modo, contra la violencia patriarcal. Así que la recomiendo mucho. No es una película de lo más fácil de conseguir, pero quien busca, encuentra, está por ahí en internet. Si se dan mania, eventualmente la encontrarán en algún lado, está. Es una película lo-fi, que vale mucho la pena verla, con una estética completamente diferente a lo que estamos acostumbradas, y con una narrativa también completamente diferente. Bueno, pero ¿de qué se trata este pensamiento heterosexual que introduce Monique Bittig? Monique Bittig va a decir, en esta conferencia, que luego aparece como texto, que el postestructuralismo o estas corrientes teóricas posteriores, por decirlo de algún modo, post-Freud, post-Sociur, o sea, el estructuralismo, estas corrientes postestructuralistas, pusieron en tela de juicio y en tela de debate prácticamente todo lo que existe sobre la faz del planeta. Pensaron que todos los hechos, y lo demostraron, teóricamente hablando, todos los hechos están social y culturalmente construidos, excepto la sexualidad. Es ahí donde nunca se metieron. Y entonces Monique Bittig va a ser la primera en decir, en 1978, que la heterosexualidad no se trata ni de un deseo, ni de una orientación, ni siquiera de una práctica sexual, mucho menos de una elección de ningún tipo, sino que la heterosexualidad se trata de un régimen político. Es la primera, que le puso el cascabel al gato. Le valió la carrera. Entre las personas que la corrieron de Francia estuvo la querida Simone de Beauvoir, porque esta es la parte del chumerío, del chimento, que siempre es importante saber un poquito. Para que veamos que es de larga data, de larga data, que también entre feministas hay, y puede haber, mala onda, como ocurrió en este caso. Bien. ¿Cuáles son, si ustedes tuvieran que decir, piensen en su historia, en la historia mexicana, las características de un régimen político? Un régimen político tiene características definidas. ¿Cuáles son? ¿Posición? ¿De qué? ¿Qué es lo primero que trajo Hernán Cortés? ¿La religión? La lengua. Lo primero. Si vos querés hablar con Cortés, tenés que hablar en lo que Cortés habla. Cortés no te habla en otro idioma. ¿Vos querés hablar con... Por eso estamos hablando lo que estamos hablando, si no salgamos hablando alguna otra cosa. Yo no tengo ni a qué apelar, no tengo ni un pasado a qué apelar, así que me quedo donde estoy y sufro. En fin. Claro. Esto es lo primero que ocurre. O sea, lo primero que hace el régimen político es impone, como bien dijiste vos, que impone, lo primero que impone es una lengua. Entonces, con Hitchcock, lo primero que va a decir del régimen heterosexual o la heterosexualidad como régimen político, que la heterosexualidad como régimen político impone una manera, no solamente de expresarse, sino un idioma universal en el cual todas las personas sean o no, sientan o no heterosexualmente, si quieren hablar y tener existencia social y inteligibilidad política dentro del régimen heterosexual, deben hablarlo. Es decir, vamos a traducir esto, vamos a bajarlo a la tierra y a entender de qué estamos hablando. Básicamente, si una quiere hablar de sus vínculos, piensen que, bueno, algunos de ustedes son muy jóvenes, otras ya no lo somos tanto, entonces hemos existido en un mundo donde las lesbianas no se podían casar, no había matrimonio igualitario, que tampoco hace tanto tiempo. Después voy a volver a esta idea del matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué ocurría? Uno tenía que hablar de esos vínculos sexoafectivos que tenía, que no entraban tal vez en la estructura heterosexual y tenía que traducirlos necesariamente heterosexual. Por eso tenía que hablar de novia, tenía que hablar de esposa, tenía que hablar de todas esas categorías que tal vez no eran propias del pensamiento no heterosexual y que nunca aún había, porque no tenía esa configuración edípica, familiarista y demás. No obstante, para tener inteligibilidad dentro del régimen político llamado heterosexualidad, había que traducirlos. Eso es lo primero que hace un régimen heterosexual o cualquier régimen político. Lo segundo, que es un corolario de esto, que se destrende de esto, es que justamente produce una situación de bilingüismo. Es decir, las personas no heterosexuales hablamos dos idiomas. Es decir, hablamos heterosexual y hablamos el nuestro propio, que la heterosexualidad no reconoce ni como idioma, ni como... bueno, no lo reconoce como... no tiene inteligibilidad social. Por otro lado, la imposición de categorías propiamente heterosexuales lo que produce es no poder pensar otras. Por eso estamos en el lugar que estamos pareciendo que nos parece que es divino, divino, casarse, tener hijos, la familia diversa y toda la coquería esa. Justamente por esto que anunciaba Monique Bidic en 1978. Es decir, esta imposición del régimen heterosexual lo que produce o redunda justamente en el hecho de que para tener inteligibilidad social tenemos que hablar de heterosexual y obtura la posibilidad de crear o de que existan categorías no heterosexuales. Es decir, si ustedes ven la película, la chica, the girl, se encontrarán con formas de acompañarse, de apoyarse, de querer, de defenderse, de protegerse y de atacar que no son heterosexuales y por ende los hombres heterosexuales de la película no pueden comprender y atacan, pero no son heterosexuales, no son categorías heterosexuales. Es decir, un régimen político entre las cosas que hace es impedir la creación de categorías propias. No solamente no reconoce las que hay y te obliga a hablar en el régimen político impuesto, sino que te impide la creación de tus propias categorías. De la mano de todas estas ideas que va pensando Monique Bittig en esta conferencia surge nuevamente un nuevo cascabel a otro gato que en realidad también es un producto de los desarrollos feministas franceses anteriores a Monique Bittig. Me explico básicamente la famosa frase de Simone de Beauvoir de que no se nace en mujer se llega a ser. Monique Bittig que es heredera de ese axioma de Simone de Beauvoir y ella va a decir que la mujer en realidad no existe en sí sino que la mujer es una producción social. Es decir, ¿qué es la mujer? O sea, es la primera en decir que o desde decir la biología con el contenido político que luego las corrientes feministas de la performatividad del género o de la semiosis de género Judith Butler Teresa de Lauretis incorporan al pensamiento y al campo feminista de la filosofía feminista. Entonces, ella va a decir que la mujer es el otro de la categoría hombre y que tanto hombre como mujer siendo hombre la variable o sea, la creación de un paro impositivo donde el hombre es la variable mayor de ese paro positivo o binomio la mujer y el hombre ambos dos son categorías políticas sociales construcciones solidarias con un régimen que es la heterosexualidad. Entonces, no solamente denomina a la heterosexualidad régimen político impositivo con todas las cosas que hacen las imposiciones de los regímenes políticos sino que además desdice la idea de la biología como destino por eso decía que esto es una herencia de larga data dentro del feminismo y demuestra en su argumentación que tanto hombre como mujer son artefactos políticos de este régimen de pensamiento llamado heterosexualidad. Imagínense cómo cayó esto cayó bastante mal es decir ella va a explicar que esta manera metafísica de la que Occidente se construye siempre tiene un otro siempre tiene una variable menor la variable menor que pugna por alcanzar el lugar de la variable mayor pero que de ningún modo deconstruye el binomio deconstruye esta unidad de pares antipédicos así Occidente ha construido bueno justamente ha construido Occidente la modernidad ha construido Occidente Oriente ha construido no sé blancos versus negros ha construido civilización barbarie y ha construido hombres y mujeres también ha construido heterosexualidad y homosexualidad entonces Monique va a decir que en realidad la mujer o las mujeres mejor dicho son un artefacto político solidario con la heterosexualidad como régimen político aquí abro un paréntesis y se abre una salvedad una también podría agregar que la heterosexualidad no siempre estuvo ahí ustedes me dirán bueno pero la gente se ha reproducido bueno acá estamos efectivamente la gente se ha reproducido pero a ese método de reproducción que todas mal que mal conocemos no siempre se le ha dicho heterosexualidad es decir no siempre las personas que han existido sobre este planeta lo digo para que sepamos que ha habido otros mundos por donde puede volver a verlos de hecho tal vez los está abriendo en este mismo momento en lo que estamos hablando se ha pensado como una persona que a una determinada edad que va entre los 13 y los 18 años tiene que hacer una elección de objeto sexual y que esa elección de objeto sexual mal que mal no se vuelve a modificar a lo largo de toda la existencia y que una tiene que elegir entre esas opciones que hay que son básicamente dos cuando ya una es muy osada puede incluir la unión de esas dos que solemos llamarla bisexualidad es decir la heterosexualidad no siempre estuvo ahí en el horizonte de expectativa de la organización social de este mundo por ejemplo un hombre y esto no es cualquier persona sino un varón romano libre durante el imperio romano no tenía que elegir si le gustaban las mujeres o le gustaban los hombres lo importante para la configuración de la masculinidad hegemónica entre el imperio romano no era la elección de objeto sino la posición del cuerpo en el intercambio sexual eso es lo que hacía a la masculinidad hegemónica o no como para demostrar la contingencia de la heterosexualidad a su vez la heterosexualidad cuando surge y solidaria con qué no nos olvidemos que estamos tratando de demostrar que varón y mujer son artefactos políticos se lo hemos estado explicando en el niquity solidaria con la heterosexualidad que no se trata de una elección de objetos sino que se trata de un régimen político ustedes me interrumpen cuando quieran porque no quiero que ninguna seduera se quede dormida por los caminos o que hagan los entiendas y que ustedes con total libertad me interrumpen donde más les guste o lo que quieran que aclaremos bien la heterosexualidad es concomitante con una bueno con el mundo actual que tenemos que no siempre ha existido de la forma que lo conocemos en este momento es decir la heterosexualidad es concomitante y solidaria con el capitalismo por eso alguna de nosotras a mi por ejemplo me gusta hablar de heterocapitalismo es decir el capitalismo y la heterosexualidad van de la mano no porque antes era mejor no necesariamente tampoco quiere decir que ahora estamos mejor que antes sino para demostrar como la heterosexualidad forma parte de los cálculos y las estrategias de los poderes que producen la familia nuclear la reproducción para el ejército de reserva y un largo etcétera bien pero volvamos a Betic y a esto que ella intenta probar como la mujer es el otro del hombre por definición y a su vez ambas categorías varón-mujer son creaciones sociales son artefactos políticos esto lo escuchan todos estos horrendos nifastos que andan dando conferencias por ahí contra lo que ellos llaman la ideología del género y después nos quieren linchar y nos quieren matar y demás o sea lo que yo estoy explicando ahora es lo que ellos dicen que no existe y que bueno que es un invento de feministas lesbianas locas que no nos depilamos que también es así bueno sí también sobre todo la parte de no depilar sino de la locura bueno entonces Monique Wittig está tratando de probar cómo se construye este ser mujer ¿cómo les parece a ustedes que se construye este ser mujer? con los roles muy bien con los roles ¿qué roles? pues lo que es desde forma de vestirte de agilidades de deporte de todo la maternidad el matrimonio la hija exactamente o sea todas esas categorías sociales es lo que construye ese ser mujer que no es un a priori y que no está dado esto es lo que yo llamo el tajo trans en Monique Wittig probablemente esta es una lectura aberrante de Monique Wittig que a Monique Wittig no le hubieran conformado pero no me importa porque se murió y si algo yo lo voy a hacer es completar a una francesa así que la voy a leer como se me ocurre a mí que esto también me lo enseñó a ver un nuevo para esta entesis un señor filósofo francés que a mí me gusta mucho y te recomiendo que es el señor Gilles Deleuze voy a escribir el nombre que Gilles Deleuze le hace decir a su filósofo favorito lo que a él se le ocurre no exactamente lo que a él se le ocurre también les recomiendo que insistan en la lectura de Gilles Deleuze que es un poco opaca y no tan sencilla pero que ustedes insistan en esa lectura porque finalmente después de leerla varias veces se entiende Deleuze tiene una serie de libros hablando de filósofos que a él le interesan donde él dice que tiene el sexo una suerte de sexo anal con estos filósofos los premia y los hace parir ideas que estos filósofos no pensaron que es un poco que es un poco lo que en este momento muy políticamente incorrecto después me van a incinerar en la pira del amor sororal donde no se hacen estas cosas yo estoy haciendo como niquity esto que decíamos el tajo trans porque si mujer es una categoría política un artefacto político construido mediante categorías sociales y roles diversos en relación con el hombre ahora vamos a enumerar ustedes ya me estuvieron diciendo vamos a enumerar un poco más de qué se trata y pensamos en el viejo axioma que ya mencionamos de Simón de Beauvoir de mujer no se nace se llega a serlo hubo otro axioma también bobariano que es el cuerpo es una situación entonces una está en condiciones de decir que ser mujer no está dado aunque no lo dice el CVT una lo puede pensar ser mujer no está dado por una manera de leer la anatomía del cuerpo y eso también depende de una organización social y de un paradigma solidario con un régimen político sino con esos roles sociales es decir que independientemente de lo que uno tenga entre las piernas o adentro del organismo que a su vez insisto es una manera de leer el cuerpo no es natural no es al decir de Spinoza in more geométrico no responde a un orden geométrico que hace que los planetas no colisionen entre ellos o que no estemos volando por los aires como si fuera la ley de gravedad sino un paradigma político que comienza con la construcción de la heterosexualidad que no es anterior al advenimiento del capitalismo todas cosas que se impusieron en este mundo como bien saben por la fuerza por la sangre y la violencia más explícita que haya habido nunca esto es algo que también tenemos que pensar nunca hubo tanta violencia impositiva en un imperio como en el actual es decir todos estos movimientos de los que estamos hablando heterosexualidad capitalismo la construcción de la mujer todo esto se ha hecho con una bueno responde a estos órdenes de la modernidad que nunca el mundo no importa lo que se nos diga no importa el cuento que se nos cuente acerca de la civilización azteca o de los egipcios nunca fue tan violento como el arrendimiento del capitalismo que a su vez es solidario con la heterosexualidad que a su vez construye a la mujer como un producto natural de una biología que es neutra y objetiva ¿se entendió? o lo hice muy bien ¿sí? sí bien ok porque no es tan sencillo de explicar bien entonces Moniquity va a agregar otro dato que a mí me parece estupendo una de las cosas más lindas que tiene ese texto va a decir que la heterosexualidad como régimen político organiza todos los asuntos humanos y yo le voy a agregar sean conscientes que ya dice conscientes e inconscientes y yo le voy a agregar todos los asuntos humanos no humanos conscientes no conscientes orgánicos no orgánicos todo por ejemplo a ver como para muestra sobre un botón ¿cómo le dicen a eso que está cambiando? a ver esto que es un contacto muy bien a ver si falla porque esto en Argentina no pasa que esta demostración no vaya bien muy bien entonces ustedes van ¿dónde montan eso? los que repeterían los que repeterían muy bien no les repeterían a montar eso ¿y qué les piden? ¿cómo sabe el señor que es lo que tiene la macho? muy bien macho ¿por qué es macho? porque siempre no es musica ¿por qué no le decimos que es el himno? porque es el himno porque es el himno muy bien ¿qué es la heterosexualidad como un régimen político? ¿cierto? eso no es universal la heterosexualidad como un régimen serio claro así con todo así con todo vamos a seguir con los ejemplos una podría decir podría ir a la ferretería decir quiero el contacto con antenitas le podríamos decir contacto caracol tiene antenitas podríamos decirle no sé cualquier cosa con cuernos el contacto qué sé yo que tiene bueno piensen algo que tenga cuernos yo vivo en una ciudad que no tiene árboles así que no sé decirle que tiene cuernos ¿qué tiene cuernos? vos tenés que saber que tiene cuernos dos cuernos a ningún animal con dos cuernos un toro muy bien le podríamos quería algo menos masculino pero no importa todo esto no porque un venado ahí está podríamos decirle contacto venado bueno le decimos contacto macho contacto hembra esa manera de organizar el mundo si lo pensamos desde la heterosexualidad como régimen político esa manera es la heterosexualidad como régimen político operando pensemos otra prendo la televisión quiero ver el mundo de los animales y entonces empieza con las bodas el cortejo la familia los animales no tienen la mayor parte de los animales no tienen una representación imágenes visuales en el cerebro como para estar imaginando que se casan tienen novia bodas y organizan familias eso es la heterosexualidad bueno y de hecho siempre nos están mostrando el mundo de los mamíferos porque en cuanto van al mundo de los invertebrados se les cae la estantería de la heterosexualidad como régimen político porque esa gente los invertebrados no conocen de esta organización social se hace agua por todos lados por ejemplo el caracol bueno puede cambiar de sexo de acuerdo a sus necesidades reproductivas por citar un ejemplo ni que hablar de los peces ni que hablar de un montón de fauna en la cual no sabemos absolutamente nada y si nos están hablando de la vaca el toro justamente por la heterosexualidad como régimen político entonces Monique Pitic lo que va a decir en ese texto es que la heterosexualidad como régimen político organiza todos los asuntos humanos tanto conscientes como inconscientes y le agregamos a su vez los asuntos no humanos pues ya ven está organizando un toma corriente por ejemplo le podríamos preguntar a Lidia la cantidad del catálogo de herramientas que están organizadas bajo las categorías de la heterosexualidad como régimen político entonces se organiza también asimismo todos los asuntos no humanos sean orgánicos e inorgánicos bien esto es en parte lo que lo que va a decir Monique Pitic acerca de la heterosexualidad como régimen político y ahí le da una última o dos últimas vueltas de tuerca la primera que tiene que ver con cómo una acepta de qué manera nosotros también tenemos que pensar recordemos esto que les dije al principio no es que vino el capitalismo el heterocapitalismo la heterosexualidad como régimen político y una que estaba tan contenta por los bosques en un estado incivilizado haciendo cualquier cosa que no sea heterosexual y heterosexual dijo qué bien divertido me hago heterosexual y acepto algo tuvo que pasar para que una esté en el estado en el que nos encontramos en la actualidad Monique Pitic va a decir que la heterosexualidad tiene por eso decía que anticipa tantas cosas que después los feminismos posteriores van a decir por ejemplo esto luego lo va a retomar Teresa de Lauretis en buena parte de sus textos lo que va a decir allí Monique Pitic es que la heterosexualidad tiene una función retórica romantizadora romantiza o poetiza la vuelve aceptable la vuelve bondadosa la vuelve bella esta imposición heterosexual por eso una no sé cómo funcionar acá en Buenos Aires vos te parás en la calle en un kiosco de revistas y está todo el tiempo un borbadeo semiótico al cual no podés escapar no importa que no tengas televisión porque eso aparece hasta por los poros contándote de las gracias y la belleza de la heterosexualidad a eso Monique Pitic le va a decir la función retórica poetizante o romántica de una máxima que existe en nuestro mundo que tiene que ver con esto que decíamos al principio de la heterosexualidad como régimen político donde no hay una libre elección por eso cuando ustedes se encuentran con una persona que dice que hay libres elecciones que la heterosexualidad también forma parte de la heterosexualidad ustedes de la diversidad sexual ustedes huyen cuando se encuentra una persona así dicen besos dejé el arroz en el fuego y se van se van porque ahí hay uno de estos opresores que hablan de la ideología del género y del punco y todo eso entonces Monique Pitic va a decir que esa función o que esa máxima esa imposición tiene la siguiente forma tiene un enunciado que es tú serás heterosexual o no serás es decir que si una quiere tener existencia social si una quiere ser leída socialmente si una quiere ser representada políticamente de acuerdo con los parámetros de la política clásica si una quiere existir si una quiere que la entiendan si una quiere poder hablar si una quiere que poder habitar el espacio público de la política tiene que ser heterosexual caso contrario una no es y por supuesto esa imposición está construida romántica y poéticamente para que no se note que es una imposición y que no hay posibilidad no es una elección no es que una dice ay que tengo ganas de ser hoy no es que una dijo bueno a ver que no es un calzón que una se pone se saca elige un color u otro no funciona así la heterosexualidad como régimen político a lo cual ahí Bittig da una última vuelta a su conferencia y va a agregar algo que tal vez esta es la parte que hay que reformularla de acuerdo al contexto en el que vivamos sobre todo a más occidentalizado el contexto menos encaja o sea o ha caído en desuso esto que que ha dicho Bittig Bittig enuncia al final de este texto que las lesbianas no son mujeres va a decir ella ¿por qué va a decir eso? de acuerdo a todo lo que estuvimos hablando ahora ¿por qué? piensen ¿qué es lo que una lesbiana o una lesbofeminista francesa de 1978 no hacía con respecto a Inde artefacto político que Monique Bittig dice que es la mujer ¿qué es lo que no hace? vos lo dijiste antes ¿qué no hacía? antes ¿cómo? no se casa ¿qué más? no tiene hijos por lo menos no los pare ella con un hombre ¿qué más? acabo de decirnos no vive con un hombre si no vive con un hombre ¿qué no hace? no tiene sexo con hombres ¿qué más no hace? no tiene su nombre que la represente muy bien y además ¿qué no hace con respecto a los hombres? no se los coge además esto ya lo dijimos ¿qué más? no le hace la comida no le hace muy bien no le hace la comida o sea no no atiende la casa que sostiene la familia nuclear que el régimen heterosexual o el heterocapitalismo necesita no brinda el don de cuidado exacto no brinda ni los cuidados ni los servicios ni nada no hace ninguna de esas cosas y cuando depende porque a veces depende del intercambio salarial la relación no es como la dependencia de la esposa para con el esposo es otro tipo de dependencia que es la dependencia en última instancia que todas tenemos dentro del capitalismo no es la específica del rol de la mujer en el espacio doméstico de la heterosexualidad ¿y por qué les parece a ustedes que yo digo que esto que efectivamente en 1978 en el contexto de Monipity funcionaba sin ningún tipo de miramientos hoy lo tenemos que pensar un poco mejor ¿quién ganó la candidata del partido neonazi alemán que ganó en las últimas elecciones? una leviana salud ¿alguien que me pase algo alguien que me pase pescar algo algo sin levantar por suerte Monipity se murió para no ver todo esto yo siempre me alegro que se haya muerto para no ver que una leviana del feminismo o de los feminismos de la igualdad está en el parlamento alemán en las últimas elecciones arrasó casada con la familia diversa toda divina ella bueno en fin por eso decía como yo vengo desde un contexto más occidentalizado tal vez que el de Oaxaca decía enunciaba esta cuestión de que a mayor occidentalización menos este axioma de las lesbianas no somos mujeres tal cual lo anunciaba Vittich funciona que esto funciona o continúa funcionando tal vez que cayó completamente en desuso hay que revisarlo eso estoy diciendo o sea han pasado del 1978 a la fecha una cantidad de tiempo donde es menester revisar este axioma para ver que agregados que critican no a Vittich sino incluso al lenguo feminismo por decirlo de algún modo obviamente en estos en esta en esta línea de pensamiento de Monique Vittich la propuesta porque Monique Vittich tiene una propuesta una propuesta que ella está tomando está inspirada en los movimientos de derechos civiles o de libertades civiles de las personas afrodescendientes en Estados Unidos ella va a considerar que las mujeres son esclavas de los hombres literal no metafóricamente de la misma manera que las afrodescendientes y los afrodescendientes son esclavos del régimen blanco en Estados Unidos de hecho ella tiene una cantidad de metáforas en sus textos que habla de fugarse como los esclavos se han fugado históricamente de las opresiones blancas o lo siguen intentando porque esto no ha caído donde su uso no se ha terminado el régimen de opresión y de producción de la negritud que es el régimen de la supremacía blanca y lo vuelvo a decir lo que Monique Bittique está diciendo ahí es que la mujer entonces es el efecto directo de una opresión no tiene nada que ver con la biología ni con la anatomía que a su vez es una manera es una línea política y un paradigma político una manera de estructurar o de si quieren estratificar el cuerpo y leerlo solidario con el heterocapitalismo es decir la mujer es el efecto de esa opresión y entonces ¿qué hay que hacer? Monique Bittique lo está anunciando ¿qué habría que hacer para dejar de ser esclavas? Dejar de ser mujeres porque la lesbiana no es mujer entonces si nos podemos quedar con esa parte de dejar de ser mujeres en el sentido de esto es todo un tema de debate es un tema de debate justamente porque depende en qué contexto nos encontremos las citaciones o las enunciaciones a ser mujer tiene tal vez una fuerza política e insisto esto es algo evaluar de contexto en contexto o sea ni tomar el ser mujer como la panacea irrestricta del pensamiento político pensando que porque una denuncia mujer en realidad ha construido políticamente algo que no sea su opresión eso es lo que podríamos pensar de Bittique ni tampoco caer mecánicamente en decir bueno me dejo denunciar como mujer ya está hice la revolución no es tan sencillo insisto depende del contexto porque lo que Bittique no agregó no agregó porque bueno hizo otras cosas porque se murió porque una conferencia no abarca todo porque también eso es lo bueno de que nadie construya completamente todo para que las que venimos después podamos seguir reponiendo hoy sabemos cosas que en ese momento también se sabían pero que hoy están mucho más presentes que no se puede hablar de la mujer sino que hay muchas maneras y que esas maneras de ser mujer tienen que ver con coordenadas geopolítico-históricas o sea que depende de los contextos depende de las geografías y depende de las organizaciones políticas no obstante me parece que Monique Bittique trajo al paradigma del pensamiento feminista una serie de cuestiones con respecto a abandonar la romantización del ser mujer en la cual por lo menos los feminismos de mi región han vuelto a caer acríticamente y pensar que esa figura del ser mujer sobre todo del ser mujer el ser mujer que está pensando Bittique es el ser mujer ideal que se nos propone el ser mujer occidental europeizado es una construcción política y un efecto de la opresión y que nuestra libertad en parte depende de fugar y cito la frase de Bittique que está ahí en el pensamiento heterosexual como los esclavos fugaron de los campos del modón bien vamos a seguir hablando de cositas pero ahora las quiero escuchar a ustedes así no hablo todo yo no están dignas háblenme les apago esto para que yo sí bueno recuerdo que en un capítulo de ese libro del pensamiento heterosexual habla como un arma de los textos que justo no que son como coestillas como estas formas de escritura que no son académicas que también o bueno no son académicas entonces pienso que bueno eso es a mí una de las cosas que me hizo pensar que podría yo escribir mis experiencias desde que renunciar la heterosexualidad para compartir eso desde algo que no necesariamente tiene un tratamiento de problema no tiene algo así como una investigación dura que trate de comprobar el corte sistema entonces pues creo que entiendo esta analogía que hace del caballo de la para para meter algo o justo como para ahondar puntos hacia algo que nosotras podamos construir y que no se vea como una herramienta pero a la vez sí es una herramienta porque es un importante entonces pues me hace recordar cuando leí su poesía pues a mí me hizo pues sentir cosas parecidas a toda esa impotencia esa frustración y justo toda esa frustración que yo siento en la escuela por el título me hizo renunciar a ella entonces pues en eso estoy como justo tratando de construir ese y pues no es una duda un comentario una observación sí al respecto de lo que vos traes podemos decir es muy rico el comentario así que podemos seguir como añadiendole cosas y seguir hablando sobre él ¿no? Monique Bittig tiene toda una producción como les decía no ensayística no filosófica que actualiza su pensamiento filosófico o sea no es totalmente apartada y donde ella intenta poner en acto en acto de la palabra poética lo que está diciendo filosóficamente entonces si vos lees buena parte de la obra de Monique Bittig no sé El Opoponaz que esa es una novela experimental que fue muy premiada desde el momento que Monique Bittig la produce y la publica donde no hay géneros cosa que es muy difícil de hacer en francés donde el sujeto es expreso el francés tiene el sujeto expreso no así este idioma que que nosotras estamos conversando donde vos no tenés la necesidad todo el tiempo de estar diciendo ella o él puede estar táctico en cambio en francés el sujeto como en inglés tiene que estar expreso no puede no estar entonces Monique Bittig que escribe toda una novela sin sujeto expreso tratando de sortear los vericuetos que te llevan a poner adjetivos en masculino y femenino o sea actualiza todo este proyecto de anulación de los géneros o de fuga de la heterosexualidad como régimen político y de las categorías hombre y mujer o por ejemplo si lees las guerrilleras o si lees bueno ya su obra posterior construida en coparticipación con Sandy Seix un libro precioso que se lo super recomiendo que se llama Borrador para un diccionario de las amantes donde lo que ellas hacen en el borrador para un diccionario de las amantes es vuelven a crear una mitología entonces una mitología porque ella lo apoya en la mitología buena parte de la mitología clásica europea del Mediterráneo que a su vez se nos propone como universal a todo el mundo cuando en realidad forma parte solo de la cultura clásica del Mediterráneo y lo que hacen ellas es revisarla reconstruirla y reescribirla e incluso alterarla cosa que esto es una función mitológica que está invisibilizada la mitología esta mitología que nos dicen que es universal en realidad es una manera de leer la mitología en el momento que la mitología era producida en el mundo del Mediterráneo que hoy denominamos o sea el mundo del Mediterráneo clásico la mitología no estaba fija las tragedias tenían varios finales los mitos eran muy variados y esto lo hacían quienes o escribían un texto o no sé o construían algún objeto algún utensilio del cotidiano porque todo era mitológico la mitología estaba en todas partes es decir la gente tenía mucha más capacidad de alteración de los mitos de lo que se nos cuenta hoy en día que también se hace porque si una ya voy a volver a moniquití no creas que me estoy yendo por ahí parece que sí pero no que esto lo hace todo el tiempo la cultura occidental pero niega que lo hace o sea una podría decir que el Edipo de Freud es una lectura del Edipo como el Edipo de Sófocles es una lectura del Edipo y en realidad Edipo es muchas maneras de contar o de narrar la misma historia y bueno después hay lecturas hegemónicas el tema es que Freud presenta su lectura del Edipo que difiere muchísimo de la de Sófocles como la lectura y como la universalidad bien entonces lo que ella hace lo que ella hace en ese texto el borrador para un diccionario de las amantes es revisar la mitología y reescribirla esta mitología clásica del Mediterráneo lo cual me recuerda a colación que vos estabas algo que vos estabas diciendo y algo que tal vez si se quiere también se le puede criticar a Monique Pitique esta cuestión de que entendemos que la heterosexualidad como régimen político produce una manera de pensar produce una lengua en la que nos expresamos en la que pensamos y en la que sentimos pero cierto feminismo afrodescendiente norteamericano más o menos más o menos del mismo periodo que Monique Pitique básicamente me estoy refiriendo a Audrey Lord que también es poeta nos advierte que no podemos empezar de cero la tarea de construir la cultura es decir ya hay cultura que nos precede y sería primero sería cargarnos a nosotras de una tarea inusitadamente forzosa o sea sería inviable como habría que hacer de cero el alfabeto porque en el alfabeto ya podés fijar no heterosexualidad como régimen político esto es algo que me tienen que recordar me tengo que explicar porque la heterosexualidad como régimen político quiero que les quede claro no existió siempre esto es algo que la heterosexualidad como régimen político intenta que nosotras creamos quiere que creamos que siempre existió lo que existiera patriarcado eso puede ser pero la heterosexualidad es una producción de la modernidad bien entonces en esta manera o esto que hacen en el borrador para el diccionario de las amantes es desde algún punto de vista lo podemos pensar desde Orilo en vez de tirar por la borda esta mitología que se propone como universal y en realidad es mitología del mundo clásico del mediterráneo precristo en vez de tirarlo y decir esto no existió o es basura lo reescriben que no es lo mismo que decir bueno esto no sirve pero lo tiro justamente porque uno si no hay que hacer de cero hasta el alfabeto y no terminamos más dos porque hay cosas que están ahí que nos sirven que nos alimentan y que están buenísimas y no hay tres es eso dos le puso una iniciación como decir tres pero no hay tres son esas dos así que creé una falsa expectativa bien ¿qué más? ya muchas veces hablas del lenguaje de poner el lenguaje alguna vez en un grupo de autoconciencia aquí después del tema del patriarcado y la heterosexualidad obligatoria y todo eso hablamos de esto como de la necesidad de crear nuevas palabras de generar nuevos vocablos para nombrar qué somos y también otras formas de relacionarnos me llama mucho la desmierda porque hay una necesidad de pues renombrar o crear otras cosas que no han sido ni siquiera han sido nombradas ¿no? y esto también de la mitología bueno aquí tenemos en Oaxaca y tiene su propia mitología mucha y me llama mucho la atención hay un mito particular que es el mito del sol y la luna que es como él y tiene unas ganas como de recontarlo reescribirlo precisamente ¿no? pero aquí está el tema del arraigo ¿no? que también aquí el tema de los mitos y la cultura es así como es claro ¿no? entonces seguramente en algún momento lo voy a hacer pero sí sí que puede ser sí pensaba respecto a esto que decías varias cosas en principio quien tiene quien tiene la capacidad de nombrar tiene el poder o sea que es lo que hicieron los conquistadores los conquistadores les pusieron un nuevo nombre a las cosas y así se las plantearon si una va los códices de la conquista ve que le van poniendo nombres a las cosas que en realidad son nombres que revisten a cosas que ellos ya conocían y exactamente por otro lado una puede pensar que hay ciertas expresiones culturales que no necesitan nombrarse mediante la palabra o que no necesitan de nombrarse mediante la palabra no voy a meter una cosa escabrosa gramatical bueno si no se entiende usted me dice pero que no necesitan de sustantivos y adjetivos que es un poco lo que hace el lenguaje poético el lenguaje poético no produce palabras nuevas entre muchas comillas no crea de nada sino lo que crea son efectos poéticos y esos efectos poéticos tienen que ver con las maneras inéditas de colocar cosas que ya estaban ahí es decir estaban ya ahí no obstante lo que es innovador lo que es automatiza la percepción es la forma en la que se disponen esas 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 palabras o esas lexemas que es inusitante y es inédita esto que estoy diciendo básicamente es el formalismo ruso que a mi me gusta mucho que tiene un bueno que habla de un efecto que es el extrañamiento el extrañamiento es una manera de poder contar algo como si lo viéramos con ojos nuevos por primera vez el ejemplo que da Víctor Shklovsky que es el creador de este concepto de extrañamiento es un texto de un texto de Tolstoy que se llama el Holstomer Tolstoy era un anarquista un anarquista vegetariano pacifista es una rama dentro del anarquismo que quería mostrar en ese texto quería mostrar la relación especista antropocéntrica de los seres humanos esclavizando a los animales podría haber escrito un panfleto y por ende no hubiera creado ningún efecto de aproximación de empatía de solidaridad y de sentirse una humana estúpida que esclaviza animales entonces ¿qué hace Tolstoy? habla el caballo pero el caballo no habla como en el Holstomer para explicar este efecto de extrañamiento el caballo no se queja no es un texto de denuncia es un antropólogo el caballo toma notas de campo es rarísimo el caballo está tomando no puede creer lo que le está pasando en su relación con los seres humanos y anota toma notas como para caballos antropólogos no lo dice así el caballo pero como una suerte de caballo antropólogo que está leyendo el texto y entonces le está mostrando todos los disparates y las ridiculeces humanas del uso por ejemplo y los pronombres que dicen mi caballo y el dueño no lo monta que dicen mi tierra y no vienen ahí que dicen mi esposa y poseen a alguien entonces el caballo termina con una compulsión que dice los caballos somos superiores a los seres humanos porque no utilizamos el lenguaje para poseer cosas que ni siquiera poseemos porque no las usamos entonces esta función que Shklovsky encuentra en el Holstommer o de Tolstoy lo que demuestra es que no es tanto la creación de nuevas imágenes de la nada sino la manera distinta de disponer o un artificio técnico como el extrañamiento que es lo que va a producir la desautomatización no tanto un contar distinto porque el caballo no está contando nada distinto o sea solo está mostrando el mundo en el que sabemos que existimos y cuando una lee el Holstommer dice ah si este es el mundo en el que una vive tal cual solo que lo puede dar de una manera distinta porque el caballo no puede ni creer como un extraterrestre que llega acá y ve y dice no puedo creer que no sé pensemos en cosas feministas viene viene una extraterrestre y encuentra que los feminismos blancos de la igualdad encontró como manera de solucionar la opresión del espacio doméstico contratar a una mujer más racializada que una la cual se le paga más que una una extraterrestre y ahí dice esto esto no es cualquier cosa bueno eso es lo que hace Tolstoy con el Holstommer entonces no se trata tanto de crear desde cero que no es necesario sino de disponer distinto y de crear procedimientos que permitan desautomatizar la percepción la percepción si pensamos en Monique Petit capturada por la heterosexualidad como un régimen político que romantiza esto que es una imposición porque ninguna de nosotras eligió en ningún momento conscientemente voy a ser heterosexual que divertido o sea digo bueno fenómeno y felicito a la que falló del día uno en general no ocurre una falla a posteriori pero en principio eso ¿no? esto no es no es una elección libre y por eso decíamos ustedes se encuentran que cada vez las hay más personas que hablen de la naturaleza de la heterosexualidad o que hablen de la libertad de elegir o de la heterosexualidad como parte de la diversidad sexual bueno en efecto no nada de eso de ninguna manera es un régimen político tal cual lo de nuestra política ¿qué más? ¿sí? o sea me quedo como con la idea de cómo jugarnos de ser mujeres y de un cambio que puede ser para la entidad de cual nosotros poder existir pero luego también con esta como pregunta que te deja de de revisar en este supuesto en algún momento pero ahora pensaba también en las lesbianas políticas que también fue como o a mí me parece como una idea media extraña de si yo por realidad con las compañeras lesbianas entonces me nombro lesbiana política pero tienen a su compañero y entonces como este concepto que ha sido como muy bien agoniano y que para mí me parece como una forma de pateacado como de pronto entonces va teniendo sus mecanismos también que para que la guía te regresen a nivel de este único oeste pues otros entonces en este me parece como de la guía podemos estar confundiendo y otras que se nos puede ver varias cosas primero no hay una madre de todas las revueltas por ende tampoco hay una madre de todas las fugas no hay una sola puerta no hay una sola ventana y nuevamente tienen que tener un contexto en berlín hoy ser lesbiana no es disidencia es ser miembro del partido neonazi en funciones en parlamentarias fin de la cita le gusta la que le guste y a la que no le gusta me la puede empezar a chupar así de sencillo es así esto por un lado para decir que habría que ver en cada contexto que no me baño yo soy del sur no te puedo explicar el calor que tengo la peor que no están con el saquito mirá 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 las botas las botas que tiene yo tengo un calor que si pudiera estaría en tanga así nomás bueno volviendo hay que ver en cada contexto a mi no me parece que hoy se pueda enunciar tan 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 sencillamente la fuga se está la salida es por acá lo que me sigue interesando en el texto de Bittig es justamente señalar que la heterosexualidad no es ni una elección ni una orientación ni un deseo sexual sino que es un régimen político y esto no ha caído en un besoso y que mujer independientemente que una tal vez la pueda usar como citación política y que sirva pienso en contextos indígenas por ejemplo no obstante es una producción política y a mayor occidentalización más responde a esto que Bittig llama el régimen heterosexual eso por un lado número dos hace un mes cuando yo salí de la Argentina días más días menos una trieja de feministas activistas una mató a la otra eran tres una mató a la otra con un fierro en la mano plan de un palazo en la cabeza con un fierro la dejó muerta se fue a su trabajo y le dijo a su jefe confesó el crimen decís chicas me cierro la mesa tres con un café y un flan así que vamos a tener que volver a pensar las cositas de la última vez que María estuvo en la Argentina a esta fecha ahora hay no eran nadie eran activistas políticas decía la nota del diario y creo saber quién era una aunque no había más información y aparentemente estaban viviendo en maravilloso vínculo poliamoroso esto no quiere decir nada en especial sino sencillamente que la lesbiana también forma parte del ser humano y los seres humanos desde los cromaniones para acá no los neandertales sino los cromaniones para acá en 36.000 años antes de Cristo a la fecha hemos demostrado bastante bien ser bastante basura cuando se nos da la oportunidad independientemente del contexto político y no está exenta nadie de justamente eso porque estamos viviendo en este mundo lo cual no quiere decir que volviendo a Monipity lo que demuestra es lo que demuestra el lesbianismo por decir algo es justamente que la heterosexualidad no es ni natural ni una elección de objeto ni una orientación sexual sino un régimen político porque como el poder no controla sus efectos quiere hacerlo a todas perfectas señoras madres de familia heterosexuales y sale cualquier cosa y cuando dura después deja de durar pasa otra cosa o la que se queda dentro de esos vínculos heterosexuales después no se reproduce o tiene relaciones abiertas o lo que fuera esto para agregar un tercer punto a lo que vos estás diciendo o un cuarto ya no sé por qué número voy donde las identidades sexuales siempre son sobrepasadas por las prácticas sexuales es decir las prácticas sexuales o las prácticas sexoafectivas siempre exceden los estrechos marcos identitarios ya sea en forma de deseo latente ya sea en forma de práctica y para mí este es un punto fundamental de las identidades duras es decir una no puede tener apelaciones a identidades que encorseten sus prácticas y sus formas de vida y que prescriban sus formas de desear y de existir una tiene que negarse a eso es decir si ser mediana estoy pensando debates de cuando yo era joven que fue hace un largo tiempo debates que había hace más de 20 años en la Argentina si ser mediana es ser parte de una iglesia donde vos un día tocas un pene que tal vez no es el de un hombre por esto que decíamos antes es de una mujer con pene y a vos te excomulgan entonces no vale la pena participar de esa arena política porque uno ya ha tenido bastante de que le digan cómo vivir cómo hacer y cómo desear esto no quiere decir que esto son esto no es es como no es una guerra sucia con dos bandos más o menos equidistantes que se están peleando que hay una fuerza que oprime y ocupa y una fuerza que resiste y punto en el sentido como le pasa a Palestina con Israel no hay un conflicto judeo-palestino hay una población que está ocupada por los intereses económicos internacionales del capitalismo punto entonces como para lo que estoy queriendo decir es que esto que digo de no fijarse en identidades duras que prescriban sus maneras de existir no quiere decir que la heterosexualidad entonces goza de un estatuto de igualdad de equidad y que bueno que vayan a marchar en la marcha del orgullo homosexual no finalmente volviendo a esto que vos decías de las lesbianas políticas que acá en México son muy fuertes varias cosas para decir al respecto si lo pensás desde un grupo como Rotesora que fue un grupo de acción directa alemán que duró en funciones 20 años de acción directa le metieron un tiro en la rodilla al director de Siemens no se andaban en un chiquitaje así vale pum y el hombre murió de un ataque al corazón que parezco un accidente justamente porque eso no es homicidio o tentativa de homicidio porque si yo te pego un balazo en la rodilla y vos estabas maldito del corazón y te moriste no me pueden acusar de homicidio calificado porque yo claro por eso te decías que parezco un accidente yo de muchos años en talleres de autodefensa entonces justamente que parezco un accidente si lo pensás desde Rotesora Rotesora que duró 20 años y que estaba interesado era como un grupo como grupo feminista de acción directa estaba interesada estaba interesada en justamente las acciones directas y también las reflexiones porque era un grupo que no solamente realizaba acciones directas sino que escribía manifiestos pensamientos y demás no querían desgastarse en discusiones inútiles a ver de quién es más activista quién es más latiana y quién es la más genia la más feminista de todas como no se querían negatar en eso ellas siempre partían de la variable menor somos todas las viernes después en casa fijate que Dios te ayude que la pachamama te ilumine y bueno y cada quien ya se sabe hace lo que puede y a todas le sale bastante mal todo pero políticamente hablando las Rotesora cuando tenían que decir quiénes somos no decían ay acá están las heterosexuales y está todo bien con ellas no la variable menor de la misma manera que si había una que tenía un trabajo asalariado y que con esa plata solventaba la compra de las balas porque hay que comprar las balas ¿no? para poner el tiro al señor de las Siemens no andaba diciendo bueno ves que el capitalismo mi trabajo no es tan malo no abolición del trabajo ellos iban por la de máxima lo que se dice como la máxima que no es lo mismo que vos estás diciendo vos estás dando en un punto en dos puntos en un punto que tiene que ver que efectivamente de nada sirve enunciarse si después una va a su casa y es una perfecta heterosexual hecha y derecha o sea no sirve de nada enunciarse como no heterosexual si después una no va a la casa va a la casa y plancha la camisa del marido y le cocina el guiso por ejemplo o apropiarse o sea ya entramos en un modelo de apropiación cultural o apropiarse de luchas de otras personas que esto es uno de los problemas que tiene la teoría queer que la teoría queer abrió la puertita a todas las personas porque no es lo mismo decirse jota que decirse queer o usted dice jota y ya la gente mira mal da un paso al costado ¿no? entonces lo que le permite que también es lo que ocurre con el uso de la E que en Buenos Aires si hablas sin E te matan te excomulgan te hinchan y demás yo sigo hablando con A porque me gustan las personas la gente en fin hay un montón de cosas con A entonces hablo con A y la gente me odia entonces bueno justamente ahí hay un truco una trampa que tiene que ver con la apropiación es decir con decir bueno somos todas lesbianas y algunas no saben lo que es ser hostigadas por ir de la mano con alguien de su misma expresión de género por la calle por ejemplo o no saben lo que es que te corran del trabajo o no saben lo que es que te minden te hagan algo en la escuela o lo que fuera o que te echen de tu casa entonces no es tan sencillo ¿no? como decir bueno una es y después no es con todas las salvedades que hice antes ¿no? desde la señora del parlamento alemán pasando por la no sé qué es lesbicida femicida autodefensa tal vez yo no sé que pasa ahí de estas dos señoras hay una tercera que no sé quién es que una asesinó a la otra haciendo todas estas salvedades que hicimos y finalmente tenemos que también pensar cómo ha funcionado ese o sea porque una cosa es que yo te invite a y otra cosa es que yo te quiera bautizar eso una cosa es que yo te seduzca hacia y otra cosa es que hay un movimiento eclesiástico ¿no? un movimiento eclesiástico donde bueno hay alguna suerte de rito tiene una fecha el lesbianismo político que es una fecha una fecha como el 8 de marzo ¿no? no me acuerdo qué fecha es que ni siquiera es el día en Argentina hay un día de la visibilidad lésbica que esa fecha está puesta por un lesbocidio o sea tiene que ver con el día que asesinaron a Peppa Gaitán que asesinó el padrastro de su pareja o de una de sus compañeras sexoafectivas no es ni siquiera eso es una fecha el lesbianismo político es una fecha que no sé bien a qué responde ignorancia mía pero que responde a una fecha donde no sé se celebra el convertirse a yo personalmente no creo en ese convertirse a o convertirse en y también le encuentro todos los problemas producto de le tengo miedo a andar persiguiendo gente yo le tengo miedo a eso andar persiguiendo gente y andar compitiendo a ver quién tiene con toda la problemática que esto puede traer de las apropiaciones de hablar el nombre de la otra de un lado etcétera le tengo miedo a andar contándose las costillas como quien dice a ver quién es más feminista que teniendo en cuenta que uno de los juegos más grandes que ha hecho la política occidental clásica es la de dividir no la de respetar la singularidad sino la de competir entre nosotros como el gato no te respondí nada no sé pero bueno dije un montón de cosas así que yo no sé por otro modo como no creo en sexualidades naturales tampoco creo en lesbianas naturales creo en efectos del poder no llevados a término y después creo que si una se sube al vector acontecimiento en algún momento cae el piano por la cabeza y bueno y que hay que subirse a ese vector entonces que no es lo mismo que decir que la heterosexualidad no es un régimen político y que entonces son dos bandos iguales nuevamente a mí mi tic me resulta interesante más que para pensar la lesbiana que a mí ya hace rato que me ha dejado de interesar pero porque soy mayor también tiene que ver con eso sino para pensar la heterosexualidad como régimen político y la heterosexualidad como una creación del capitalismo para eso me sirve el resto bueno que se yo y le tengo miedo a las reterritorializaciones morales que puede ocurrir si vos te enuncias lesbiana vivís como lesbiana pero después te gustan los juegos sexuales donde alguien hace de varón que te hace caminar en cuatro patas y a ver que tarjeta roja te sacan quien te deja hablar de donde te echan y hablar de etc le tengo miedo a eso o le tengo miedo porque esto es esto es bien mexicano lo sabemos todos en todos lados que es empezar a decir usted no es lesbiana porque no tiene clítoris bueno no sé que tiene la compañera porque no le estoy mirando y no sé cómo le dice a su cosita qué nombre le puso qué sé yo la verdad es que si en el espacio público se ve como vive como para mí es y además viene y dice hola qué tal me llamo por citar a una amiga Frida Cartas bueno usted entonces es mujer fin de cita y como el lesbianismo político es medio mandado a hacer para decir bueno usted no porque acá algún médico en algún momento dijo que usted no era y bueno qué sé yo justamente porque es político entonces no sé no sé para pensar a mí me interesa más pensar esto que te digo de la heterosexualidad como régimen político ya ves que contra eso se reacciona peor por eso todos estos impresentables bochornosos descendientes de Mengele y Hitler que andan hablando de las feministas de la ideología del género que las lesbianas las lesbianas ya no les molestan tanto lo que les molesta es que como dijo Hittig que se pongan tela de juicio lo político lo socialmente construido que tiene la heterosexualidad eso me sigue molestando un montón y bueno como te decía como yo sigo creyendo y sigo apostando a que las identidades no tienen que encorsetar la multiplicidad de los deseos le temo a identidades que prescriban cómo hay que vivir cómo hay que desear y que después a la que no sé por el motivo que sea le pasó otra cosa vaya a pegarle las piernas como no sé a cortarle las piernas o a señalarla a exponerla o a decirle no te hablo más amiga porque no sé te agarró un crash con algún hombre cis bueno no sé peor es cosa es una tonelada de las amigas que eso ¿no? y no han dejado ser amigas claro le temo un poquitín a eso a las iglesias que se van dirigiendo ¿qué más? miren que no vuelvo pronto no va a haber una liana de mí ¿siguién? ahora no es un poco así como es un poco muy bien muy bien yo me dedico a eso ¿vieron que te decía? yo me dedico a romper bueno eso es lo que yo hago yo no es que por ejemplo si si la heterosexualidad es es una emoción ¿qué pasa con las mujeres que como en mi caso que desde que estás pequeñita me gustan las las niñas las mujeres ¿no? entonces ahí ¿cómo es? una iluminada una iluminada claro tú viste las epifanías las iluminadas una señora que no ha perdido el tiempo ¿qué te puedo decir? que te envidio ¿qué crees que no sea qué crees que no sea no sea grande? porque después surge el movimiento que en Buenos Aires hay mucho de eso las que son nacidas y son criadas entonces después hay un movimiento sí, sí son lesbianas se llaman golden así mismo te lo juro te lo juro pero no sé una iluminada ¿sí? pero lo dije lo dije antes lo vuelvo a decir mirá es una imposición del poder pero el poder no controla sus efectos Porfirio Díaz cree que trae instrumentos de viento como si fuera una banda del ejército alemán y la gente los usa prende y toca otra cosa y ya está y entonces ahora queda una cosa que no es ni eso ni aquello es un producto nuevo bueno eso es que no controla los efectos ¿a vos también te quiso construir como heterosexual y no le salió qué suerte te diría qué suerte pero no es que no lo intentó el régimen heterosexual por supuesto lo intentó lo intentó y tenés que acordarte de toda tu trayectoria autográfica los momentos que hasta te coerción no no es que dijo ah bueno usted no es heterosexual todo bien no te dijo eso el régimen heterosexual te anda persiguiendo hasta el día de la fecha que ya viste que no te vas a curar que ya está seguís levantándote como el meme que anda vuelta dando vuelta por ahí que dice la homosexualidad es una enfermedad y aparece el señor que dice hoy llama a la oficina y dice hoy me levanté un sexual también yo voy a trabajar entonces bueno ya ves mi respuesta sería esa como yo creo que la sexualidad no existe en estado natural es un producto y es un efecto cultural y es un efecto de los poderes y muchas veces se usa para eso te diría que a vos también intentó y falló claro ejemplo de la misma manera que el 90% de la población identificada como mujer en el mundo tiene el cabello largo y bueno yo lo he tenido corto desde los 11 años y no hubo modo corto no sé no fue tan consciente ¿entendés? lo dije no reflexión feminista a los 11 años para cortarme el cabello no sé me lo cortó un día y nunca más creció qué sé yo ya está ¿entendés? entonces el poder quiere controlar sus efectos y no lo logra y que también por eso que las relaciones homosexuales o de las personas tampoco como escapan de la de la heterosexual de la actividad ¿no? de los heterosexuales ni en sus prácticas ni en sus propios no necesariamente no necesariamente lo cual y una tiene que el desafío es este recordarse todo el tiempo que no obstante eso no quiere decir ¿quién dejó el teléfono que le caen los mensajes de no sé qué el whatsapp y la mano en concha no fue una cerveza bueno entonces es lo tenemos que recordar todo el tiempo y ese es el desafío que decir esto que vos estás diciendo no quiere decir ah bueno ves ellas también porque finalmente si estas dos señoras una hizo cagar a la otra y la mató no es por lesbianas es por el amor romántico es por los vínculos de pareja es por el capitalismo es por un montón de cosas que no tienen que ver estrictamente hablando con la identidad lésbica no obstante ya ves la identidad lésbica no te jala de eso no es como ah mi ser lesbiana no voy a matar a mi pareja no voy a sentir celos no le voy a revisar el celular no sé no la voy a cagar con plata no la voy a utilizar ni la voy a manipular bueno somos seres humanos estamos acá ya ves estamos a merced de todo eso entonces ese es el desafío no voy a usar fotos en clima cálido no bueno porque debes tener menos calor que yo porque debes tener menos calor que yo no solo la voy a ir un montón o igual me explicaron que como siempre está cálido hay un poquito menos de calor y la gente se pone la bota al cuero claro es el momento es el momento es ahora o nunca esto va a durar dos días bueno es eso pero mi respuesta sería eso no va a estar todo el mundo de acuerdo con esta respuesta es una respuesta es Foucault Foucault es el que va a decir que el poder no controla sus efectos que el poder no controla sus efectos es una cuota de optimismo a un mundo de desesperanza o sea porque si el poder no controla porque la idea es los deseos están gestionados están gestionados a nivel político bueno entonces ¿cómo Foucault? a veces no es consciente vos no te despertaste un día y dijiste voy a ser lesbiana para oponerme a la heterosexualidad pasó punto y no pudiste no quisiste reprimirlo por eso hay un pensador argentino que a mi me gusta mucho que ya murió también poeta también investigador sociólogo así como en el paralelo con Bittig Néstor Perlonger que tiene una frase que dice no quiero que me acepten no quiero que me respeten quiero que me deseen porque el deseo rompe puertas esa es la realidad traspasa murallas Néstor Perlonger no escribo no aquí lo no Néstor Perlonger pensando el deseo como si bien producido y agenciado y bueno una de las técnicas de Goznar el deseo también es una fuerza productiva que puede no respetar desde lo no consciente los efectos del poder los puede decir puede hacer otra cosa y una vez que se puso en marcha no se detiene si no seríamos todas heterosexuales puro y duro y nuevamente ya ya haciendo cualquiera como un IPT probablemente va a volver en el próximo día de muertos a matarme a mí llevarme con ella pero si uno piensa que ser heterosexual es unos ciertos roles sociales esto esto es un un centro en la cancha para las compañeras trabajadoras sexuales si una puede si una piensa que ser heterosexual que ser mujer es una cierta manera de evitar el mundo entonces hay mujeres que están con hombres heterosexuales y cis que no son mujeres en sentido estricto porque están tarifando lo que las otras regalan y porque tienen una relación de no codependencia con respecto al amor romántico Monique Bittig estaría absolutamente en contra con lo que acabo de decir no le gustaría lo vuelvo a decir como ser mujer es una función social tiene que ver con cosas que haces no con cosas que sos sino con cosas que haces entonces también una podría pensar que hay ciertas mujeres en el espacio público político que una ley como heterosexuales que no lo son tanto porque no tienen una vida como heterosexual y como decía acá la compañera existe esto que es la heteronorma que es el acatamiento tú serás heterosexual o no serás es el acatamiento de la heterosexualidad como régimen político ¿querés agua? que es el acatamiento de la heterosexualidad como régimen político entonces hay mujeres que no están acatando la norma heterosexual de la misma manera aunque son mujeres aunque se ven mujeres aunque se ven las leyes como mujeres heterosexuales no están viviendo como heterosexuales y hay lesbianas digo pensá que el texto es de 1978 hay lesbianas que viven como mujeres heterosexuales puro y duro sin ningún tipo de crítica y bueno después pasan las cosas que pasan en las parejas heterosexuales alguien mata a alguien y usualmente es una mujer la que cae en alta este es el problema del heteronorma ¿qué más? ¿qué hora estamos? 7 y 22 7 y 22 bueno ¿alguna pregunta más? sí viticla sodia sabelo y bueno ¿qué más? sí aparte el paréntesis que se produjo antes de de criticar hasta acá esto ya estaba la revolución de Francia ¿por el malo incierto? ¿por qué lo decís? por la revolución por la revolución de las prostitutas que hicieron afuera de la iglesia de la iglesia creo que fue por el 75 76 y bueno estaba pensando que justo desde estas políticas de las iglesias heterosexuales que siguen encontrándonos cómo tenemos que ser deseadas cómo tenemos que desear antes del sexo o la sexualidad es un punto a favor de pues la supremacía de la pobre que se está por el afano desde México y además de algunas compañeras juntas que son de la Argentina y este en Panamá pues justo estos discursos abolicionistas ¿no? este feminista que tiene como todo este discurso de Vicky de que las lesbianas no son mujeres nos leen como mujeres y nos traen respetos y dicen que no estamos pues que no estamos saliendo básicamente de esa norma y pues ¿cuál es la diferencia entre ellas? y a mí me pone a pensar ¿cuál es la diferencia de de pavar ¿no? y se le decía cuando hay muchas mujeres que yo conozco que son trabajadoras sexuales que en el momento que ellos no son un buen rato ejerciendo ya no les ya no desean que sea o sea o sea al menos de esa forma gratuita sí y justamente si vos me preguntás a mí y Tic no estaría de acuerdo con mi lectura de ella y probablemente mucha gente no estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo pero nuevamente si ser mujer es una relación social con respecto a un hombre justamente el trabajo sexual tarifa aquello que está siempre siendo regalado en esa relación social entonces a mí pero bueno es muy personal hay pocas cosas que se me ocurran por lo menos en ese vínculo justamente porque nada es la insurrección total y la madre de todas las revueltas en eso en eso puntualmente hay pocas cosas que se me ocurran más subversivas en el régimen heterosexual que el trabajo sexual justamente porque no es gratis y que hay como eso de que el poder tiene fugas no controla todo también a pesar de que posiblemente el trabajo sexual sea una fuga de este poder pues hay también otras formas en que nos quieren de nuevo seguir en la norma porque pasa también muy seguido que no sé no un cliente de que se le ha ido a algunas cosas se minoran y de la nada ya es uno y otro ya la saca del trabajo sexual y así como hay que hay reterritorializaciones eso es una reterritorialización también hay bueno hay capacidad de engaño digo porque la santa máxima es Ann Nicole Smith que la conocerás que también un hombre bueno de jano multimillonario de 89 años la sacó de la mansión de la mansión de la mansión de trabajo sexual y bueno básicamente le movió las tetas un ratito y lo mató porque primero que ella tenía un pie en la muerte porque ella era mayor y Ann Nicole tenía un buen par de tetas y bueno lo hizo cagar en menos de un año legalmente lo hizo cagar porque no la pudieron acusar de nada y bueno eso entonces también creo 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 en creo en las amigas que se consideran un buen show y en su capacidad de no engañarse de que están haciendo ahí sobre todo para nuestros contextos políticos y sociales que bueno acá no es Europa entonces bueno acá no es Europa bueno para ir cerrando entonces les cuento que traje unos libros hoy los estoy rematando porque no me los quiero llevar conmigo así que cómprenlos todos por favor los voy a dejar muy baratos para que se los puedan llevar y agradecerle a Victoria a las chicas de aquí de la Escuela para la Libertad de las Mujeres y a todas ustedes por estar en la última charla aquí de Oaxaca así que bueno muchas gracias gracias